Yo soy la BD, la BD, de un teatro de revista. Empecé siendo corista y como fui chicalista. Aquí me ven DVD, DVD de revista. Llevo más plumas que nadie, lentojuelas que es lo bueno. Y gano así pa' las otras que dicen que tienen hierro. Los hombres no me perdonan que no me mueran por ello. Pero estoy grave por uno que estudia paz financiero. Y es que soy amable y es que soy artista. Dicen que amigable, también conformista. Dicen que adorable, dicen que posible. Yo soy la BD, la BD, de un teatro de revista. Empecé siendo corista y como fui chicalista. Aquí me ven DVD, DVD de revista. A ver, a ver, que yo había prometido a la BD que estábamos esperando estar de una estrella internacional. Atanasia, ¿que te has puesto plumas y te crees una BD o qué? Sí, no quería decepcionar. Esta es la señora de limpieza. Sí, pero no quería decepcionar a la gente, hombre. Me lo cuesta abajo. Una faja de contención, nena. Encontré estos guantinos igual. De todo tuyo, tía. Pero a ver, esta es un poco la historia que se va a vivir este sábado. Sí. En Posada y Aneda. Sí. Grandes, que se esperan a los grandes, pero grandes, ¿qué pasa con ellos? Pues nada, que ellos suelen tardar un poco a veces. Sí. A lo mejor lleguen, ¿eh? Tampoco te quiero decir yo que no van a llegar, que no vayan a llegar y luego a lo mejor lleguen. Pero bueno, eso que es un musical que se hace un homenaje a Les Mujeres, ¿eh? Eso. Este año que están Les Mujeres. Venga, reivindicar, venga, reivindicar. Les Mujeres. Les Mujeres. Oye, que creo, que tengo yo entendido que la protagonista, la estrella protagonista, la que no vino, Nereaga, que ganó el premio o a la mejor actriz por este espectáculo. ¡Eso es un homenaje! 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 ¡Que vino a comer en las vacaciones! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa! ¡Menuda! ¡La de la camocha! ¡La de la camocha! ¡Ya, tarde, me respondo una mala cara! A mí no me gusta hablar más de la gente, ¿eh? ¡Eso es un homenaje! ¡Que me toque a comer aparte! Oye, pero, Atanas, estoy incomún que la señora Limpieza coja a las plumas, le dé a Pedro la cara con ella. Y que sabe actuar. No, no, esto no es lo común, pero bueno, a veces tiene que suceder, porque ya te digo que el GPS del móvil llévelo muy mal, y bueno, pues a veces pasa esto, y porque el show tiene que continuar...